El nuevo frente frío que entró en el séptimo frente frío y que la coordinación estatal y lo que es el Sistema Nacional del Agua, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional nos están indicando que vienen estos frentes fríos. En el mes de diciembre nos vienen cuatro temporadas invernales.